Bienvenidos a la UNAM Responde, los saludamos desde TV UNAM para compartir con ustedes la manera en la que nuestra universidad ayuda a generar soluciones a las distintas problemáticas que enfrentamos como país y también como humanidad. Por ejemplo, la crisis del agua, también llamada estrés hídrico, requiere del ingenio, el talento y la decisión de los jóvenes para proponer soluciones. Esta tarde estaremos platicando sobre algunas alternativas para lograrlo. Quédense con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, doctor. Muchas funciones. Está usted directamente involucrado con temas del agua, un tema urgente, un tema necesario a estas alturas de la vida, pero lo que nos tiene aquí hoy es esta convocatoria que se dio a conocer hace una semana. Platíquenos de este concurso que tiene más de dos décadas de experiencia. ¿Cómo se ha transformado y por qué es importante hoy estar hablando de esta convocatoria? Permítame dar algunos antecedentes, Rosa. Agradecerle primero que nos invite a su programa para promover precisamente este Premio Nacional Juvenil del Agua del año 2023. El año pasado estuvimos aquí también haciendo la convocatoria y tuvimos una gran respuesta de muchos jóvenes mexicanos que se interesaron por este premio y presentaron más de 300 trabajos a consideración de los jurados en toda la República. Básicamente, por ahí de los años mitad de los noventas, se fundó en el mundo dos organizaciones importantes. Una se llama la Global Water Partnership y el otro el Foro Mundial del Agua, como respuesta a una crisis del agua a nivel global que se veía venir desde los años 70. Y estas organizaciones tuvieron sede en los países nórdicos, especialmente en Suecia. Y se organizó en Suecia un Día Mundial del Agua desde por ahí de los finales de los noventas, que subsiste hasta nuestros días. Es una de las reuniones más importantes de los técnicos para tratar de contrarrestar las medidas que se están teniendo en el mundo y que aumentan el estrés hídrico. Esta convocatoria precisamente busca estimular la creatividad de los jóvenes. Pensamos que la crisis no se va a resolver si no tenemos una innovación y básicamente la innovación viene de los jóvenes. Entonces, en este premio internacional del agua que se instauró entonces del Global Water Partnership en Suecia, nació también esta iniciativa de crear este premio para estimular a los jóvenes del mundo a que presenten sus trabajos. Este año de 2023 pensamos que van a ir del orden de 36 países a concursar para sacar el Premio Internacional del Agua, que se le ha llamado el Premio Juvenil de Nobel, haciendo el símil del premio Nobel que se da también en Suecia. Exactamente. Y es importante que sea justo el agua, doctor. Platíquenos de esto, ¿por qué los jóvenes? Porque además están en una edad muy temprana, vamos entre 15 y 20 años, podríamos pensar que son pues muy chavitos, pero tienen una conciencia muy distinta a la que tenían los jóvenes de hace 70 años, que se hablaba de una crisis del agua que vendría en algún momento. ¿Cuál es la respuesta o cuál ha sido la respuesta a la experiencia que ustedes han tenido con estas convocatorias recientes con respecto a las preocupaciones que tiene este sector de la población? Los jóvenes en general el año pasado mostraron una predilección del tema fundamentalmente de la calidad del agua y del medio ambiente. Y muchas mujeres presentaron sus trabajos de cómo buscar mejorar la calidad del agua, tanto del agua que se bebe como del agua del medio ambiente, porque es uno de los factores fundamentales del estrés hídrico y de la seguridad hídrica, es fundamentalmente garantizar agua para tener un medio ambiente saludable. Las otras tres tienen que ver con suministrar agua para la población en cantidad y calidad adecuadas, y también suministrar agua para las actividades económicas que tienen que ver con el bienestar de la población en general. Y una parte muy importante es mitigar los riesgos derivados del cambio climático, del aumento muy grande de la demanda que ha habido en los últimos años sobre agua de buena calidad, y también de la deforestación y la degradación de las cuencas hidrológicas. Entonces, por eso pensamos que el tema seguridad hídrica era el tema central para este concurso, y pedimos que los jóvenes preparen sus trabajos precisamente sobre el tema seguridad hídrica como uno de los asuntos fundamentales para evitar la crisis global y la crisis de nuestro país también, que se manifiesta de muchas maneras. Muy bien, doctor, ya ha ido dando usted, o hemos dado pistas, se trata de una convocatoria abierta a jóvenes de edades entre 15 y 20 años que estudian bachillerato y secundaria, seguridad hídrica es el tema principal. ¿Qué es lo que deben presentar? Es decir, un proyecto en papel, algo en lo que estén trabajando ellos, sus escuelas, sus comunidades, ¿qué es lo que están esperando encontrar en esta edición? Fundamentalmente es un trabajo por escrito, en donde propongan soluciones a los problemas ya sea de su comunidad, de su cuenca hidrológica, de su estado, de su ciudad, o bien del país en general. Esperamos entonces que con la ayuda de sus profesores, tutores y sus familiares, se interesen los jóvenes y preparen estos trabajos que planteen las soluciones precisamente al tema de seguridad hídrica. Considerando su entorno y su experiencia personal con respecto a este tema. De los trabajos más apreciados son de dos jovencitas el año pasado, que en una comunidad alejada y rural de Tabasco presentaron una iniciativa para poder utilizar agua de lluvia y poderla dar para toma de las familiares. Y básicamente agua de buena calidad captada con la lluvia. No ganó, pero realmente tuvo la simpatía de todos los jurados, de todos los que vieron el premio. Creo que este año buscaríamos que haya más de ese tipo de iniciativas que tengan que ver con el entorno local y que reflejen también un problema de naturaleza internacional como el que tenemos básicamente el punto de seguridad hídrica. Me parece que tiene que ver con la sensibilidad de las personas, de las problemáticas, de las comunidades de quienes estamos rodeados. Doctor, esta convocatoria tiene distintas etapas. La primera es el lanzamiento de esta convocatoria que cierra el 14 de abril, pero es importante reiterar que se abre a todos los estudiantes de todo el país y hay una segunda fase, digamos, donde se van seleccionando por regiones. Hay una parte regional y otra parte nacional. Háblenos de esta parte del concurso, doctor. Está abierto para todos estudiantes de secundario preparatoria mexicanos. ¿Ok? ¿Importante? Entre 15 y 20 años. Sí, importante que sean mexicanos y que sean estudiantes. Muy bien. Y estamos aceptando los trabajos hasta el mes de abril. Será muy importante estas semanas, precisamente para la promoción local de la preparación de los trabajos. Y después tendremos ocho regiones en el país. En cada región habrá un jurado compuesto por personas de la academia, de la empresa, del gobierno y de la sociedad civil para que escojan en cada región al primer lugar. ¿De cada región? De cada región, un ganador. Ok. ¿Serían ocho finalistas? Ocho finalistas que vienen a México. Buscaremos de pagarles, facilitarles el pasaje, pagarles el viaje. Y aquí concursarán y le presentarán sus trabajos a un jurado también establecido de especialistas de alto nivel en México que tengan distintas especialidades para que puedan juzgar las presentaciones de los ocho finalistas regionales. De ahí tendremos tres ganadores. En la fase nacional, el primer lugar tendrá un premio de 25 mil pesos, el segundo lugar 20 mil y el tercero 15 mil. Muy bien. Y tendremos, desde luego, menciones honoríficas y tendremos una mención y les ofreceremos mentorías para que ellos continúen desarrollando sus habilidades y sus intereses a lo largo de su vida. ¿Se piensa también en la aplicación de estos proyectos a nivel quizá no tan grande, sino en sus comunidades, de acuerdo a lo que estén presentando, doctor? Para sorpresa nuestra, los jovencitos han presentado cosas muy avanzadas que pueden ser de interés en general de la industria y pueden derivar finalmente en una patente o en algunas otras cosas muy importantes. O sea, el año pasado tuvimos esa experiencia a no minimizar lo que los jóvenes de 20 años pueden producir. Y realmente tienen gran talento, gran ingenio y un enorme potencial de seguir desarrollando sus habilidades y sus talentos. Y nosotros buscaríamos que esos talentos podamos ayudarlos mediante mentorías para poder continuar su desarrollo. Muy bien, doctor. Y el objetivo central, por supuesto, es que participe y represente a México en este concurso internacional. Sería la siguiente etapa, llegar y concursar en Suecia, como ocurrió con Alonso Hernández, quien tuvo un buen reconocimiento el año pasado. Platíquenos de esto. Sí, en efecto. El ganador a nivel nacional estará invitado a ir a Suecia, a la Semana Mundial del Agua, a presentar su trabajo también allá ante un jurado y si ganan tendría un premio de 15 mil dólares y la escuela en donde se presentó, se preparó el trabajo, el proyecto, tendría 5 mil dólares de premio también y una mención. Y esto también les da un lugar realmente importante a nivel del mundo a los jóvenes que concursan allá y que se han destacado. O sea, creo que es un asunto muy importante para el desarrollo personal de los jóvenes el ir a Suecia, conocer lo que se hace allá, estar en la Semana del Agua y participar en la presentación de su trabajo es un aspecto muy importante para su desarrollo y para el nuestro también. Para el de todos. Cada día aprendemos más y aprendemos más de los jóvenes. Exactamente. Tiene muchos beneficios el vivir la experiencia, el hablar y proponer sobre temas tan urgentes como son o como es el agua en particular. Y quería llegar a este punto, digamos, el último de la convocatoria para regresar al principio, doctor. ¿Por qué es importante y quiénes pueden ayudar e impulsar a estos jóvenes? Se trata de las familias, de los profesores, de las escuelas, las comunidades, las empresas. ¿Quiénes se pueden sumar a esta convocatoria? Pues primero que nada, a los jóvenes. Nada podemos lograr si no tenemos el interés de los jóvenes. Sí, su iniciativa. Pero directamente abajo de eso, tenemos el interés de su familia. En el caso de Alonso Hernández, nuestro ganador nacional el año pasado, el impulso de su familia fue realmente muy importante para que él ganara el premio nacional, pero muy importante también en lo que vimos el año pasado y en los años anteriores, es la participación de sus maestros. Ya queremos convocar a los maestros para que elijan a sus estudiantes y les ayuden a preparar sus trabajos. A partir del concurso regional, buscaremos nosotros también de ayudarles aquí a nivel central, el grupo que estamos trabajando dentro de la UNAM, estamos trabajando para la Embajada de Suecia y para otros patrocinadores muy importantes del concurso, tanto el nacional como el internacional, para tratar de ayudarlos a desarrollar su trabajo y desarrollar habilidades para poderlo presentar y tener mayores posibilidades de éxito. Eso le quería preguntar y creo que queda muy claro con lo que acaba de decir. Se trata de un concurso impulsado por la UNAM que tiene una serie de aliados que permite también tender redes más amplias y llegar a otros países, a otros territorios y conocer esas otras experiencias. Volviendo a Alonso Hernández, él es egresado, no, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria Número 2 de la UNAM. Cuéntanos de su proyecto, en qué tapa está y qué pasó con él. Alonso pidió trabajar en una producción de unas enzimas que pudieran degradar el PET. El PET es este material con que se hacen estos millones de pequeñas botellitas y grandes también de plástico y que contaminan el ambiente y que se degradan en muchos miles de años. Entonces, el inventar unas enzimas que aceleren esa degradación es una contribución importante para mejorar el medio ambiente y buscar que estos plásticos no contaminen en forma permanente nuestras aguas. Entonces, el tema es muy importante, el desarrollo de Alonso fue también muy importante, ganó claramente a nivel nacional en una competencia cerrada con otras personas, con otros jóvenes y hizo muy buen papel allá, fue muy destacado su papel en Suecia, pero este año, el año pasado, no tuvimos la fortuna de ganar el primer lugar. Esperamos que con la participación de más estudiantes y de más tutores, este año podamos llevarnos el primer lugar también a nivel internacional. Que así sea, que así sea, doctor, en beneficio, por supuesto, de los jóvenes estudiantes y de toda la red de apoyo que tienen a su alrededor y, por supuesto, también de la universidad y del país, porque estamos hablando de un tema del que debemos ocuparnos y no solo preocuparnos. Para terminar, doctor, tocó un tema importante que es justo lo que estamos haciendo aquí, que es el de difusión. ¿Cómo lograr que esta información, que esta convocatoria abierta, para que cada vez más participen, lleguen y los jóvenes de todos los rincones del país se enteren y participen? Primero, muchas gracias por invitarme al programa. Gracias, doctor. Creo que la UNAM responde, básicamente, este trabajo que estamos haciendo, porque una parte fundamental de nuestra actividad es preparar los recursos humanos que requiere nuestro país. Y nuestro país requiere de recursos humanos que puedan manejar correctamente las aguas nacionales, que pueda hacer que la crisis del agua se convierta en una oportunidad para el bienestar de los mexicanos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, precisamente, difundir el programa, probablemente a nivel local, si pudiéramos tener una copia de este mismo programa y poderlo difundir a nivel local a través de TVUNAM, desde luego, sería muy importante el llegar a un mayor número de jóvenes y interesarlos por un asunto que está realmente en la clave para tener un futuro sustentable en nuestro país. Que esta información llegue a quien tenga que llegar. Terminemos hablando de los puntos principales de esta convocatoria que cierra el 14 de abril, doctor. En los puntos fundamentales de la convocatoria, entonces, es presentar un trabajo que tenga que ver con la seguridad hídrica, seguridad hídrica en cuatro aspectos, agua de calidad y de cantidad suficiente para las personas, agua de calidad necesaria para tener un medio ambiente sano, agua garantizada para las actividades productivas y, finalmente, el poder garantizar esta cantidad de agua para todas las actividades, si se presentan condiciones críticas de sequías, de inundaciones o bien el problema del cambio climático. Claro, por supuesto, el abasto es un tema importantísimo y, bueno, este programa de la UNAM Responde, por supuesto, llega a todos los estados o a casi todos los estados del país, se queda en la red para que se pueda ver y revisitar muchas veces, tal cual como sucede con todas las redes de este Premio Juvenil del Agua, que es el sitio que ha estado apareciendo en nuestra pantalla y los jóvenes, pues, como sabemos, están muy familiarizados con las redes sociales, ahí están tanto en Facebook, Twitter e Instagram, para que se enteren de todos los detalles, lo compartan con sus más cercanos y participen en este concurso, en esta convocatoria del Premio Nacional Juvenil del Agua 2023. Doctor Fernando González Villarreal, Coordinador Técnico de la Red de Agua de la UNAM y otros cargos, todos relacionados con este tema. Gracias por habernos acompañado aquí, que tengan mucho éxito y estaremos platicando en algún otro momento seguro de los resultados y la participación de los estudiantes. Gracias, doctor. Muchas gracias, Rosa. Pueden conectarse a nuestra página, la red, www.agua.unam.mx y ya encontrarán todo el material necesario para poder preparar sus trabajos y los datos más allá del detalle de nuestra convocatoria. Muchas gracias. Que lo hagan ya, tienen algún tiempo, esta convocatoria cierra el 14 de abril. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, ahora queremos invitarlos a hacer deporte. La Facultad de Ciencias ya abrió sus inscripciones para las diferentes actividades deportivas que se practican ahí, como son fútbol, sóccer, vólibol, básquetbol y también fútbol americano. Ahora que ya regresaron a clases, puede ser una excelente opción para activarse. Y bueno, pueden conocer todos los detalles acudiendo a la facultad, esto en el cubículo número uno de la zona de talleres, o bien seguir todas sus redes sociales. Es una oportunidad que no debemos perdernos y principalmente los estudiantes de esta Facultad de Ciencias. Y en las letras del día, Anel Pérez nos propone imaginar hacia dónde camina la literatura fantástica y de terror desde la visión de las mujeres andinas. Vamos a escucharla. La ola regresó durante uno de los inviernos más feroces de la costa este. Ese año se suicidaron siete estudiantes entre noviembre y abril. Cuatro se arrojaron en el barranco desde los puentes de Ítaca. Los otros recurrieron al sueño borroso de los fármacos. Era mi segundo año en Cornal y me quedaban todavía otros tres o cuatro, o puede que cinco o seis, pero daba igual. En Ítaca, todos los días se fundían en el mismo día. Había llegado la ola y yo, que había pasado los últimos años de un país a otro huyendo de ella, como si alguien pudiera esconderse en su abrazo helado, me detuve frente al espejo para recordar por última vez que la realidad es el reflejo del cristal y no lo otro, lo que se esconde detrás. Esto soy yo, me dije, todavía de este lado de las cosas, afinando los sentidos, invadida por la sensación inminente de algo que ya había vivido muchas veces. Y me senté a esperar. Este es un extracto del cuento La Ola, del libro Nuestro Mundo Muerto, de la autora boliviana Liliana Colanzi, publicado en 2016. Y es que la literatura de lo fantástico, lo extraño, ha sido una vertiente en la narrativa hispanoamericana que, aunque describe escenarios y personajes imaginarios, tiene un compromiso con la realidad en la que se desarrolla. Por eso les invitamos al seminario Narradoras de lo Extraño y lo Perturbador, Literaturas Andinas de la Irrealidad. ¿Cómo se ilumina un mundo en penumbra? Es el título del seminario que va a conducir Alejandra Amato y quien invita es la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Vamos a platicar sobre las perspectivas de lo fantástico, el terror, la ciencia ficción. Las sesiones están orientadas hacia la exploración de las autoras que dentro de la tradición latinoamericana han sido fundamentales en la escritura de Colanzi y en los asuntos literarios que más le inquietan. Colapsos naturales, destrucción del medio ambiente, extractivismo, despojo de tierras, tragedias relacionadas con los vínculos de la familia, situaciones de los derechos de las mujeres, entre otros temas. El seminario va a ser de un formato híbrido a través de la transmisión de Facebook Live y también presencial desde el foro de la librería Jaime García Terrez, aquí en la entrada de la UNAM. Para mayores informes, métanse por favor a consultar Literatura UNAM o la propia Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Estas fueron las letras del día. Saludos. Seguimos con otras letras, además de teatro, temas de academia, deportes y humanidades. Las principales páginas del número más reciente de Gaceta UNAM en esta ocasión están dedicadas a la Franja del Sahel. Veamos de qué se trata. La guerra en Etiopía, la mutilación genital femenina y la hambruna son realidades críticas de África, el segundo continente más grande y poblado que cuenta con un tercio de los minerales del mundo. A este universo de contrastes nos acercamos desde distintas miradas. Nuestros datos personales están en riesgo por el aumento de aplicaciones bancarias. Sobre la vulnerabilidad digital reflexionan especialistas universitarios. En la Facultad de Medicina de la UNAM se moderniza la unidad ciclotrón con el objetivo de que su operación tenga 10 años más de vida útil. Nuevos Diálogos es un proyecto editorial transmedia de difusión en el que participan las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia y de Humanidades. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Noé Romero en la lengua de señas su acompañamiento esta tarde y los invitamos a todos ustedes a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Nos vemos aquí el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós.